para enviado 11 y 40 y 4 de la mañana mira medio, vea, está poniendo esa ese contestado porque ese contestado no es tuyo ese teléfono no es solo tuyo, ese es Irina también así que quita eso porque cuando uno va a llamar a Irina entonces tú estás ahí y bueno